2 ahorita ya vas a todavía le falta bastantito un poco le falta porque le va a dar vuelta entonces para que agarre al otro lado el cocimiento a los dos lados para que agarre el cocimiento al otro lado también esta con todo miren como la agarramos el movimiento como el mejor movimiento que le gusta a Don Barra igual a Don Barra y ahí están las de Don Barra ya de Donas Donas Don Barra ¿y que salió de verdad Don Barra temprano? no sé, yo andaba viendo y lo vi que salió con este bolsoncito que traía yo lo vi que salió con este bolsoncito que traía ¿a qué hora? andaba a batería y paró ¿porque si iba con ese bolsoncito? porque si iba con ese bolsoncito no iba a comprar nada bueno va que no va y el no se sabe levantar esta no pues no por algo que es extraño que se haya levantado temprano ahí con un bolsoncito a la zona verde quizás a la zona verde no viene ese chuchos que hacen le hagan chuchos le hagan chuchos le hagan a las cuchosas es que no es que las gente las a데 la dice legañ towns chuchos si les voy a agarrar uno que quema si para ah y esto es que no estaba en barra donde andaba dormido estaba todavía en el baño del río a nombre Bueno, Chicho, buenos días. ¿Y hizo ejercicio para Leipito? Gracias. Ah, bueno, bueno. ¿Qué es el Chichalito? 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 ¿Qué le ha enseñado a usted, niño, loco? No. Cholo, loco. ¿De qué queso lleva? Llevo. Ah, queso fresco. Y el queso cuajada. Es cuajada, ¿verdad? Queso simple, por favor. Queso simple, dice. Es que ella trae salado y... Ah, es que lleva a los dos. Hay gente que le gusta también salado. Sí. No sabía eso yo. ¿Cremita o no? No, crema no. ¿Tienes crema o qué? Sí, trajo la llanta. Ah. ¿Cuánto se va a poner la Cristina? No, sí, ese no me fijaba. Es más rosa, quizá. Cuando hagamos quesadillas, la mochareta es queso. ¿De ese? De ese en el árbol. Max. Max. Tres pesadillas. Seis. Y cuatro serían diez. Yo creo que cuatro jugué. Me andaba a cinco por cuatro. Y el de cuatro. ¿Estás seguro, don Alfonso? Ah, es que viene metido aquí. Y pensé que era un dolo billete de cuatro. Bueno, gracias. Bueno, que lo vea bien. Nos vemos. Bye. 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 Max, loco. Véngase, niño, loco. Véngase. Ya va de loco usted, hombre. Chulo. Son tremendos estos perros. No se hagan listos. Son tequí, anda de loco. Chulo. Aquí, como dice, la sirena está agarrando cocimiento, agarrando cocimiento el pollo. Poblito. ¿Dónde está el niño Pablo? Pablo. Grande huevo que tiene. Hey, Chucky, Chucky, Chucky. Chucky. Véngase. Yo me hago así, dice. ¿Cómo dice así? Grande huevo así, dice. Es que ahí tiene grande huevo, Pablo. Pero todavía es así, chiquito. Chucky, le falta que le crezcan todavía. Y lo grandote que haces, le haces en tamana y animal. ¿Ya lo has visto? ¿Ya lo has visto vos? Sí. Por eso queda un bravo, mira, porque tiene un montón de hormonas. Mira, si le estaban diciendo a mí que lo capé. ¿Vos vas a creer que lo vamos a escapar, bro? ¿Para qué lo vamos a escapar? No queremos para los maricones, queremos para los hombres. Todavía que fuera toro lo queremos para güey, pero no, hija. ¿Lo queremos macho? Eso yo no lo hice, pero es capa. ¿Lala, eso lo sabe? ¿Para qué quiere escaparlo? Para que él no sea bravo. Para que no sea bravo. ¿Qué bravo? Hoy no lo hago porque me va a cobrar la belleza. Él no es bravo, él es juguetón. ¿Ya pasó a la hora de envoltar? Sí. Mira, Gladys. Así está bueno. ¿Cuántos sándwiches van a hacer por persona, uno o dos? No sé, depende de lo que te salgan. Como es refrigerio, no es almuerzo, va? No es refrigerio. Es fresco y caldo. Un 2x3 le das también. Está bien muerto, un repollo. Ya me lo voy echando en el local. ¡Oye, barra! ¿Qué andas haciendo, barra? ¿Del río viene, de verdad? ¿Ah? ¿Del río viene ya? Sí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Va a ir a ver a una niña o algo hoy? Sí. Ah, no, pero. Ah, ¿las de la escuela? Sí. ¿A las que van a venir de allá arriba? A la Vicky. A la Vicky, a la maestra. A la maestra, a la maestra, a la maestra. A la maestra, a la maestra, a la maestra. Ah, pues estábamos jugando mal la barraba, mira. Pensábamos que andaba haciendo nada bueno, pero ando haciendo algo bueno, barraba. ¿Qué? ¡No, barraba! Ah, no, 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 no. ¿Qué bañar? Es que yo me iba a ir. ¿Qué le levanto? Ay, me levanto. ¿A qué le levanto, barraba? A las seis. A las cinco me levanté porque un gran animalero sentadín a esa parte. Ah, es el problema que no pudo. Sí, barraba me levanta. ¿Cuál día? Tú tienes que ir a rastra para ir a la va para el río. Un día, diez, una añora. ¿A qué hora, los cuatro días? ¿Qué hora, barraba? No. ¿Quién era aquí bañar cuatro días? No, dijo, aquí era los cuatro días, hoy se bañó, dijo, va a ir a un evento. Y ahora se bañó por el evento de la victima, la maestra Canota. Es una niña bien amable, bien dulce, pues. Y es su maestra, que la va a enseñar a leer y escribir. Sí, es mi maestra. Maestra, le voy a decir, maestra, enséñame, usted, le voy a decir, así, le voy a decir a la niña, ya va a ver. Bien, me le da tanta falta, que me amablezada. Y anda bien perfumado también, le siente el olor a macho. Pues sí, se siente el olor, como usted sabe que a la niña le gusta, que uno se eche gasolina. Un bote que tenía botado y allí queda bien. No, no quiere. No, no quiere. Quiero tomar gaseosa mejor, porque el café les daño a uno. Sí, la gaseosa no. Siento que, siento que, Pero ahí me van a dar la cola. La cola, la cola, la cola, la cola. Pero gramocón. La cola tenía pulpa. como llaman? tiene su vaso especial es suyo nomas es suyo en el tomo en el tomo un camarada que le manda las saludes para que le digan un dj como se llamaba camarada cual de todos pues asi como hay bastante dj no se cual de todo porque no lo saludaba yo creo que le mando a los dj y le mando saludos a usted hoy voy a dar saludos solo le mande al dj cruz y tambien al bachatero garcía le mando saludos ah si es cierto estamos bachatero bachatero garcía bachatero como los bachata bailo que los chatean y todo cuando les saludo se sienten felices cuando los chateas cuando ellos chatean cuando hoy se les mande saludos y ellos se sienten felices se sienten felices y claro que hay que hay que darle saludos porque ellos tambien nos están apoyando una una señora de Estados Unidos vive en cara suya ustedes pues no los conoció como nos vio? no la señora la muchacha andaba aca una hermana el dia de los desfiles y nunca pensó que nosotros éramos ah no hombre igual en el tamagas pero vive aquel sonzonante en el tamagas pero no se pierden los programas porque como tienen familia en Estados Unidos y han compartido ah ya entonces que tiene que hacer la gente para si le gustan los videos para seguir creciendo que tienen que hacer Gladys? que se suscriban al canal es que señores se pierde por rato el nombre que esta clavado en el repollo jajajaja es por el nombre que lleva que lleva pollo ella piensa que esta acariciando el pollo digo repollo no mira que estas iluda y no me vuelvo a llevar el pedagas con estas hablando no te vas a desconcentrarte el pollo digo el repollo que tiene que hacer la gente te pregunte si le gustan los videos suscribirse a Salvador 4k y que mas y que mas compartirlo es lo mas importante compartir con los amigos y familiares hay muchas familias y en las redes sociales hay muchas familias ya que han compartido porque fíjate que están llamando de todos lugares de acá de el salvador me mandan mensajes también bueno ya regresamos entonces ya después que le diste el mensaje o de suscribirse compartir dar like y que más dice que más suscribirse dar like compartir y que sigan viendo